En el último rincón Aquí estoy, como ves no he terminado de extrañarte De desearte las estrellas más distantes Sigo esperando que te ablande el corazón este cariño Y no me voy, aunque respiro por la herida que dejaste Aunque torture la agonía de extrañarte Aunque mi mundo se destroce y siga necio en no dar vuelta Sabes bien donde estoy, porque tus labios paraíso de lujuria Me han encerrado a vivir en la locura Que se apodera de mi fuerza y mi razón En el último rincón de tu existir Aquí estaré yo, esperando tu amor aunque sea un imposible En el último rincón sin desistir A esta ilusión ya no me hagas sufrir, necesito tenerte Ven arráncame el dolor que me ha causado perderte En el último rincón En el último rincón Contéstame amiga soledad Dime por qué se fue si la adoré Yo sé que su recuerdo no me hace ningún bien Tan solo me lastima pensar en su querer Recuerdo bien sus ojos como diciendo adiós Y sin media palabra su imagen se marchó ¿Y qué puedo yo hacer si ella se fue de aquí? Y solo me ha quedado la fría soledad Dime por qué se fue si la adoré Contéstame amiga soledad Si algo le faltó no fue amor Eso fue lo que yo le di de más No me salió nada Ah, 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 ah Ah, 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 ah Y sin media palabra, su imagen se marchó ¿Y qué puedo yo hacer, si ella se fue de aquí? Y solo me ha quedado, la fría soledad Dime por qué se fue, si la adoré Contéstame amiga soledad Si algo le faltó no fue amor Eso fue lo que yo le di de más Quiero saber en qué fallé Quiero yo saber qué hice más Dime por qué se fue, contéstame amiga soledad Me dije al corazón que no se fue a enamorar Y si sentía ilusionarse ¿Qué ocurriera de ti? Que se alejara y se escondiera en un rincón Donde no entrara ni la misma luz del sol Porque podría caer en un abismo de dolor Me dije al corazón que no se fuera a arrepentir Que si gritabas que me amabas Que ocurriera más de ti Que me pusiera ni la mínima tensión A tus palabras y a tu cuerpo de cartón Para que fuera feliz Sin conocer la decepción Le dije al corazón que no te amara Le dije que jamás fuera a confiar en ti Pero como es un tonto que vive en el presente Tan solo se burló de mí Le dije al corazón que se alejara Le dije que muy pronto llegarías a mí Pero si yo supaso con rumbo del fracaso Hasta que vine a dar aquí Que estuviera en mis manos Jamás me hubiera enamorado de ti Tal vez si me afecto lo mucho que sufrí por ti Porque hace mucho tiempo atrás mi corazón te di Y en un viaje de locura Quise advertirme de mi suerte Para no sufrir Le dije al corazón que no te amara Le dije que jamás fuera a confiar en ti Pero como es un tonto que vive en el presente Tan solo se burló de mí Le dije al corazón que se alejara Le dije que muy pronto llegarías a mí Pero si yo supaso con rumbo del fracaso Hasta que vine a dar aquí Si estuviera en mis manos Jamás me hubiera enamorado de ti Música Música DJ Lupe Acosta El jefe de la noche Música 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 Yo quisiera hacer camino Para que me caminaras Yo quisiera que por siempre tan solo en mí Tú pensaras Yo quisiera hacer el agua Con la que apagas tu sed Quisiera que le pusieras a mi cariño Interés Música Quisiera hacer una lágrima De la que llora en tus ojos No importa que resbalara Y me secara en tu rostro Quisiera hacer lo mejor Que tú deseas en la vida El verso más importante De tu canción preferida Música Música Yo quisiera hacer la seda Que cubre tu bestiudez Quisiera que cuando llegues Quisiera que cuando llegues Se fuera mi timidez Yo quisiera hacer el aire Que te toca y no lo ves Para que me respiraras Y estar dentro de tu ser Música Quisiera hacer una lágrima De la que llora en tus ojos No importa que resbalara Y me secara en tu rostro Quisiera hacer lo mejor Que tú deseas en la vida Y el verso más importante De tu canción preferida Música 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 Hice un disco amarilí Con la preso y con cariño Música Música Hice un disco amarilí Con la preso y con cariño Pero yo una carta recibí Diciéndome que había fallecido Pero yo una carta recibí Diciéndome que había fallecido Música Si es lo verdadero Si es lo verdadero Por eso yo le pido Ahora que está en el cielo Que recoja el alma de un ser Que ha fallecido Lo tenga con él Allá en su santo reino Que recoja el alma de un ser Que ha fallecido Lo tenga con él Allá en su santo reino Música Música Marilí que era tan buena Todo el mundo la quería Para mí no existe la alegría Desde que sufrí la muerte de ella Para mí no existe la alegría Desde que sufrí la muerte de ella Música Yo como era su amigo Y sincero verdadero Por eso yo le pido Ahora que está en el cielo Que recoja el alma de un ser Que ha fallecido Lo tenga con él Allá en su santo reino Que recoja el alma de un ser Que ha fallecido Lo tenga con él Allá en su santo reino Música 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 Gracias por ver el video.